Hola amigos, hoy voy a tratar de explicar el origen del conflicto palestino-israelí dentro del contexto del capitalismo colonial del siglo XIX en el que surgió y del imperialismo británico y de la guerra fría del siglo XX en el que se desarrolló. Tal y como ocurría entonces, la política de la cañonera sigue siendo efectiva, garantiza el control político de las potencias y asegura el dinero de los inversores allá donde esté. La Royal Navy británica fue lo suficientemente fuerte como para asegurar la primera globalización del capitalismo internacional. De este modo, aseguró los intereses de especuladores como William Jardin, cuyo negocio de tráfico de drogas originó la guerra del opio contra China en 1840. La producción de opio bajo dirección británica se utilizó para abrir en canal al por entonces cerrado imperio chino y permitió no solo la obtención del puerto de Hong Kong, sino también la entrada de especuladores como los Rothschild, que invirtieron en la construcción del ferrocarril de Kowloon a Canton posteriormente. Entre fines del siglo XIX e inicios del XX, por primera vez en la historia, la economía mundial estaba unificada mediante una combinación de comercio y altas finanzas. En este contexto ocurre la construcción del canal de Suez, al tiempo que se decide establecer las primeras colonias judías en Palestina, con el fin de incrementar el control político y económico de la región y favorecer a los inversores en la India y Extremo Oriente, como los Rothschild. El rabino Svi Hirsch Kalischer, que propuso en 1862 la fundación de una sociedad de construcciones urbanas y agrícolas para explotar los viñedos de la tierra de Israel, y previó incluso la creación de una guardia de autodefensa judía. Sus ideas impactaron sobre Moses Hess, cuando éste creó la Sociedad para la Instalación en Tierra de Israel, la primera asociación de Amantes de Sion, instalada en Alemania. Convenció a los Rothschild para que comprasen las tierras en Israel. No solo había motivos sentimentales en esta acción. Gracias a las enormes ganancias de las emisiones de bonos, los Rothschild habían permitido al gobierno británico adquirir una importancia y participación en el canal de Suez, ya que esto favorecía sus intereses por las inversiones realizadas en la explotación minera de piedras preciosas en África e India, además de involucrarse en el desarrollo de los campos petrolíferos de Azerbaiyán, en el Cáucaso ruso. La presencia en Palestina era esencial para el control no solo del canal, clave para mantener las comunicaciones con las colonias orientales y mantener el comercio con Extremo Oriente, sino de toda la región de Oriente medio. Si no se ocupó ya en este tiempo militarmente, fue por la necesidad de mantener al menos nominalmente la autoridad de un cada vez más debilitado Imperio Otomano, que ya no servía más que de tapón contra la expansión rusa. No obstante, los planes de los Rothschild eran sentar las bases de una presencia judía cada vez mayor y promover la imagen de Palestina como tierra prometida. El discurso religioso sirvió como pretexto para ocultar lo que realmente se pretendía, poner la zona bajo influencia política y económica británica. Poco a poco, los viajeros europeos fueron fomentando relatos estereotipados sobre la población local. Los palestinos vivían en la más absoluta pobreza e ignorancia. De este modo, se podía justificar la necesidad de civilizar no solo a esta tierra, sino a todo Oriente, descrito muchas veces como bárbaro, pasional y salvaje. De este modo comenzó a llegar el capital extranjero a fin de modernizar y hacer florecer bergeles en el desierto. Edmond Rothschild planeó construir un canal desde Askelon, en el Mediterráneo, hasta el Golfo de Acaba y asegurarse los derechos sobre el agua de la región. Así financió dos de los primeros asentamientos originales en lo que sería el futuro Israel. Rishon, Lezion, en Tel Aviv, y Zikron, Yacov, en el Carmel. En 1934, cuando Edmond de Rothschild murió, la Asociación Palestina para la Colonización Judía, Palestine Jewish Colonization Association, creada por él, ya había adquirido 125.000 hectáreas de tierra y se habían creado más de 40 asentamientos. Edmond de Rothschild pasó a conocerse como el padre del Yisub, por este motivo. Su imagen aparece en los billetes de 500 shekel. La familia Rothschild se implicó de lleno en la financiación de las primeras llegadas de judíos a la provincia otomana de Palestina. Muchos de estos inmigrantes procedían del este de Europa, que huían del antisemitismo. Poco a poco fue creándose la situación idónea para una posterior reclamación de un Estado independiente, que actuase como vigía político-militar del tránsito de mercancías y recursos naturales que recorrían la zona. Y esto es algo que no ha cambiado actualmente. Estados Unidos concede cada año una ayuda económica a Israel de 3 billones de dólares. Israel juega un papel geoestratégico importantísimo como un muro de contención de las ambiciones de Rusia y China en la zona. Y a la vez es una extensión de los intereses económicos occidentales en Oriente Medio. Igual que lo fue ya en el siglo XIX, cuando se creó el Canal de Suez. La gente está muriendo para preservar los beneficios de las oligarquías financieras, a las que no les importa en absoluto la vida humana. Esta primera globalización quedó maltrecha por la Primera Guerra Mundial. Pero en 1918 el Imperio Otomano fue desmembrado y comenzó la lucha de las potencias coloniales por repartirse el pastel de Oriente Medio. Por el tratado de Sykes-Picot, franceses y británicos definieron sus zonas de influencia. Palestina cayó bajo el control de estos últimos, lo que dio vía libre para concretar definitivamente las aspiraciones sionistas. En 1917, Lionel Walter Rothschild fue el destinatario de la Declaración de Balfour, carta redactada por el ministro de Exteriores Arthur James Balfour, que comprometió al gobierno británico para el establecimiento en el mandato británico de Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. De este modo se apoyaba la creación de un estado judío en la región. A partir de aquí empezaron los verdaderos problemas para el pueblo palestino. Si en 1878 el descenso del Imperio Otomano otorgaba para la zona un porcentaje de población árabe del 85%, mientras que los judíos alcanzaban poco más del 3%. En 1942 los árabes no llegaban al 62% y los judíos habían experimentado, habían aumentado, perdón, hasta el 29%. Si se piensa en las circunstancias históricas de persecución y exterminio practicadas en Europa por los nazis durante los años 30 en la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es lógico comprender el éxodo producido. Las consecuencias fueron evidentes. En 1947 la ONU declaraba la partición de Palestina en dos estados. Casi medio millón de judíos tendrían algo más del 56% del territorio, mientras que casi un millón de palestinos se quedaban con poco más del 43%. Este reparto desigual fue el inicio de un conflicto interminable. Sembró la semilla del odio que aún hoy pervive y se repite con horror indescriptible. Las dos comunidades iniciaron de entrada una historia desigual, ya que el nuevo estado hebreo no sólo ha recibido, como he señalado ya, toda la ayuda posible, sino que ha sido alentado a expandirse a costa de la otra parte, claramente en inferioridad en cuanto a desarrollo, recursos y financiación. Se repite el mismo modelo colonial de antaño. La anexión de Jerusalén Este por parte de los israelíes, tras la guerra de los seis días en 1967, quedó consolidada definitivamente mediante un enorme anillo de asentamientos en los alrededores de la ciudad, construido sobre suelo confiscado a los palestinos. Además, Israel fue instalando en la vieja ciudad mayoritariamente árabe a gran número de judíos ortodoxos en un intento continuado de judaizar lo que antiguamente era palestino en Jerusalén. La ocupación de viviendas, la expropiación de terrenos, la adquisición de propiedades árabes mediante el engaño y el desalojo inmediato han sido comunes durante todos estos años. Los acuerdos de paz de Oslo de 1993 no acabaron con esta política, ni mitigaron las desgracias de una ocupación que se empeña en perjudicar, sino directamente destruir la economía, las infraestructuras y los recursos humanos de los palestinos. Un Yasser Arafat desacreditado y aislado tras su postura política durante la crisis del Golfo Pérsico de 1991, se estableció en lo que desde entonces ha sido un régimen de autonomía truncada que sigue bajo el control de los israelíes. Los asentamientos han seguido produciéndose, con el fin de rediseñar el mapa de las áreas de reparto de población palestina. Disgregarla, dificultar sus comunicaciones e impedir así la consumación de una independencia real. Esta situación era y es insostenible. La intifada alteró todos los esquemas. Un pueblo se alzaba con las manos llenas de piedras desafiando abiertamente la ocupación militar. Este pueblo existe como nación igual que los israelíes y su representación, sea la OLP o jamás, no puede ser contestada por nadie. Nos hallamos ante una situación colonial clásica. Igual que Francia hubo de negociar con el FLN argelino o Estados Unidos con el Viet Cong, de igual manera Israel debe dialogar con las fuerzas políticas que hoy día representan al pueblo palestino. Creer lo contrario es instalarse en una lógica de guerra y de destrucción total del pueblo palestino que es, supongo, la que guía la acción del gobierno de Netanyahu. Si observamos el mapa de Cisjordania y Gaza, comprobaremos que esta política israelí es un calco de las soluciones ideadas por los colonialistas para los nativos en África y América durante el siglo XIX. Para ellos, los nativos eran seres exóticos sin importancia y les confiscaban sus tierras imponiendo unas condiciones de vida que les dejaban reducidos a braceros temporales y a granjeros premodernos. Este fue el modelo aplicado a los indios norteamericanos, hoy reducidos en reservas. Dividían sus tierras en bantustanes alejados entre sí, en los que la política de apartheid otorgaba privilegios especiales a los colonos blancos, hoy israelíes, mientras permitían que los nativos vivieran en guetos ruinosos como Gaza, donde serían responsables de la gestión municipal, aunque sujeta al control de seguridad de los blancos, nuevamente israelíes. Este fue el modelo sudafricano. Por último, la necesidad de dotar a estas medidas de un cierto grado de aceptación requería un jefe nativo que firmara en la parte inferior de los documentos. Este se beneficiaría temporalmente de una posición algo mejor que el resto. Y los blancos le proporcionarían su apoyo uno o dos títulos o privilegios e incluso una fuerza de policía nativa para que cualquiera pudiera ver fácilmente que se había hecho lo correcto para su pueblo. Este fue el modelo francés y británico aplicado en África. Arafat y ahora Mahmoud Abbas son los equivalentes. Pero ya no estamos en el siglo XIX. En su discurso durante su visita al Cairo en 2009, el presidente Barack Obama se refirió al dolor soportado por los palestinos durante 60 años. Pero la realidad es que su gobierno no hizo nada, sino todo lo contrario por aliviar el sufrimiento de una población que hace ya tiempo dejó de creer en los milagros. Dijo que la continuada crisis humanitaria en Gaza no sirve a la seguridad israelí. Si es así, ¿por qué no demostró que estaba dispuesto a pasar de las palabras a los hechos presionando no sólo para que Israel detuviera su actividad colonizadora en Cisjordania, sino también para que pusiera fin al inhumano bloqueo y destrucción de Gaza y sus habitantes? ¿Quizás sería porque los intereses financieros de los lobbies judíos impidieron toda negociación resolutiva? Volvemos así al inicio de toda esta cuestión. Los palestinos estorban dentro de los planes económicos y geoestratégicos de la economía global. No se les trata de forma distinta que se trataba a los nativos del siglo XIX.